La Secretaría de Salud del Departamento del Caquetá confirmó el incremento de casos positivos de COVID-19 en esta región del país, principalmente en la cárcel Las Heliconias. La Secretaría de Salud del Departamento del Caquetá confirmó nuevos registros de casos positivos en esta región del país. Todos se originaron en la cárcel Las Heliconias, donde cuatro guardianes, la mamá de uno de los guardianes y una trabajadora administrativa del centro penitenciario resultaron positivos con el virus. A toda la comunidad caqueteña hoy lamentamos comunicarles que sube a 15 casos en nuestro departamento. Tenemos el reporte que nos hace llegar el Instituto Nacional de Salud, donde se confirman seis casos positivos nuevos, entre los cuales tenemos cuatro mujeres, dos hombres. Estos todos están relacionados con el cerco epidemiológico realizado en el centro penitenciario Las Heliconias. En este momento tenemos cuatro dragoneantes, un asistente administrativo y un familiar de uno de los funcionarios de esta entidad, quienes han sido confirmados con coronavirus en el departamento. La Secretaría de Salud del Departamento busca implementar medidas que permitan frenar el avance de este coronavirus en el centro penitenciario y poner a salvo a los internos y el personal que trabaja en ese lugar. Esto, el trabajo que ha venido realizando la Secretaría de Salud Municipal en hacer el cerco epidemiológico y garantizar que las EAPB realicen la toma de muestras, nos permite hoy tener estos resultados. Sin embargo, hacemos un llamado a toda la ciudadanía a continuar con todas las medidas de aislamiento, de distanciamiento social, de lavado de manos. Debemos recordar que las personas en este momento que han sido diagnosticadas, todas se encuentran sin ningún criterio de hospitalización, pero tienen infección de coronavirus. Entonces, recordemos que esta enfermedad puede tener desde síntomas muy leves hasta síntomas severos y en algunos casos provocar la muerte. Pese a las medidas de los anuncios que se están interponiendo frente al avance del coronavirus en la cárcel de Las Heliconias, la comunidad del sector denuncia el ingreso y salida constante de personal del INPEC. Además de eso, también conocimos que en los próximos días serían dejados en libertad un número significativo de internos y esto podría generar que el virus extienda a todo el departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!